Mi cuento me di Poquito a poco me fui alejando hasta que te perdí No supe valorarte cuando estuviste aquí No supe lo que tuve hasta que te fuiste de mí Soy algo tan sencillo, algo que no tiene valor Tan poca cosa si no tengo tu amor Tan solo un caminante sin rumbo ni dirección Y no entiendo como no pude reaccionar Y no entiendo que sentía lejos cada día más Y así, por cobardía Deje que te vayas y así lentamente arruine mi vida Y ahora que lo pienso por tenerte aquí Todo lo haría, por cobardía No te pido que vuelvas y vivas conmigo el resto de mis días No No hay día que no te piense tanto, no No sé cómo no guardarme rencor No sé cómo llegué a perder tan pronto tu amor Y no entiendo como no pude reaccionar Y no entiendo como no te sentía lejos cada día más Y así, por cobardía Deje que te vayas y así lentamente arruine mi vida Y ahora que lo pienso por tenerte aquí Todo lo haría, por cobardía No te pido que vuelvas y vivas conmigo el resto de mis días Y no entiendo como no pude reaccionar Y no entiendo como no te sentía lejos cada día más Y así, por cobardía Deje que te vayas y así lentamente arruine mi vida Y ahora que lo pienso por tenerte aquí Todo lo haría, por cobardía No te pido que vuelvas y vivas conmigo el resto de mis días El resto de mis días